Viva esta novela, luego de conreírme con el sol de su rostro y su alma a buscar lo que cambiaron de estar. Y encontré en la piel de corazón una vida en su historia, llaneros, negros, como lanzas, y un bolívar alzado en el estribo. Y encontré en su latín, la fuerza de la instancia, la coercia de Alí y el grito de la bola. En sus venas palpe la sangre generada, el clarín de un llamado y un comandante de hierro. Ya han pasado casi 200 años de aquella vez que era nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, hace estos años, seguimos diciendo no al imperialismo norteamericano en nuestra tierra. Y de este sí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra. ¡Aplausos! 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 El fuego, el pan, el fuego, desde un panada, está hecho. Y te encontramos aquí, camaradas. No dejaremos que cierre la lista puerta que siempre ha estado abierta a la vida. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!